Bueno, una de las actividades que se comentó o anunció el propio Intendente en la apertura de la conferencia de prensa para Volver es las prácticas o por lo menos los entrenamientos o las prácticas para los corredores de autos, para el automovilismo local, regional, de eso habló precisamente, claro está, para las prácticas en la pista de la pastora, tal cual. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Nico Benvenuto de la Asociación Pehuajense de Deporte Motor, así que los saludamos. ¿Cómo te va, Nico? Buen día. ¿Qué tal, Dani? Todo bien, buen día para vos. Todo bien, todo bien. ¿Vos bien? ¿Todo tranquilo? Bien. Sí, sí. Bueno, seguramente con la novedad importante para ustedes desde el punto de vista automovilístico, pero bueno, ¿cómo es la situación? Digo, a ver. No, no, bien contento con la iniciativa del Intendente, así que bueno, vamos a tener que contarnos en campaña para arreglar la pista, tratar de buscar tiempo y gente para que lo haga, hoy se me complica un poco más con el laburo mío, porque estoy una semana viajando, vengo, estoy un día solo, o sea, me cuesta poder ir comprometerme a con Diego para ir a hacer la pista, ¿entendés? Él también tiene su tiempo. Claro, está muy bien. Pero bueno, habría que buscarle la vuelta ahora que ya podemos, tratar de acomodarla para llegar a hacer algo, ¿no? Bueno, los protocolos, digo, empiezo por ahí, ¿ustedes ya los tenían, ya conocían cómo iba a ser el protocolo si se habilitaban los entrenamientos para el automovilismo? No, teníamos algo pensado, o sea, entre algunos de la comisión, o sea, no habíamos charlado nada entre todos, pero bueno, una idea personal mía era por ahí hacerlo tipo con turno, digamos, ver la cantidad de autos que van a ir, de las distintas categorías, más o menos para alargarlo por tandas, y después por turno en el día, ¿no? Que suponía que lo hagamos el sábado, arranquemos a las 9 de la mañana, ellos de 9 a 10, cuatro autos, ¿entendés? Adentro del circuito y así por turno, depende de la cantidad de autos que sigan. Sí, seguramente van a ser llamados por salud para alguna reunión y ponerse de acuerdo en este protocolo, pero bueno, hay ya en otras ciudades hay protocolo, el automovilismo nacional tiene protocolos, de hecho, está a punto de volver. Y en cuanto a la pista, Nico, ¿qué es lo que le está faltando? ¿Cómo está la pista en general? Digo, ¿qué es lo que hay que hacerle? No, 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 que lo que es la parquización, digamos, está el paso corto, el tema faltaría hacer el arreglar la curva 1, que es la que siempre las últimas dos carreras se rompió, hay que hacer un trabajo importante ahí, y en la horquilla. Son las dos curvas que más se rompió la última carrera. Bien, y hay que trabajar sobre eso. ¿Y el resto del circuito cómo está? No, no, el resto está en transmisión. ¿La compactación está buena? Sí, sí, nunca se rompió. La única dos curvas que se rompieron es siempre la circulación de curvas es lo que más se rompe, y bueno, ellas dos fueron las últimas que se rompieron. Bueno, digo, vendrá ahora la presión, entre comillas, digo, ¿no? De todos los que tengan autos y que los tengan en condiciones y quieran empezar a girar, ¿no? No, no, seguro, como le digo a todo el mundo, yo tengo un auto listo, hecho, nuevo, hace un año y medio, y nunca lo pude probar. No, no, así que imagínate, las ganas que tengo de correr son iguales o más que cualquier corredor, ¿no? Está bien. Bueno, por ahora se habla de entrenamientos. ¿Han hablado con algunas otras asociaciones de la región por la vuelta al automovilismo en sí, a la práctica, a las carreras, o no? No, justamente ayer me llegó un mensaje de la parte de Copam, digamos, y no, no, lo que es Sonal y eso, se ve que no, 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 está lejos de correr, digamos. Creo que es algo más comercial el tema del Terrimo Carretera y eso, por eso me han ido buscando la vuelta porque hay mucha gente que vive de eso, más allá que acá también hay muchos preparadores que viven de esto, pero bueno, viste que el Terrimo Carretera es otra cosa. Sí, obviamente. Nada que ver con la publicidad. Obviamente, obviamente. Uno acá en el Nacional lo hace más amante, viste. Sí, sí, bien a pulmón, ¿no? Como se dice. Exactamente. Nada que ver a eso. Está bien. Bueno, Nico, gracias por atendernos. No sé, cuando empiecen a definir cosas seguramente volveremos a hablar. Te mando un abrazo. Otro para vos. Dale.